y que está en el país y dando la cara por el país y analistas políticos muy importantes esta mañana sin saber que teníamos programado desde la semana pasada y te vimos en Globovisión es nuestro amigo Pablo Quintero, el señor Quintero, es Quintero, mira Quintero dice politólogo, consultor político, asesor de comunicación, socio director de LOGPS Consultancy, bueno qué importante Pablo, cómo estás, bienvenido al programa Hola Pedro, gracias nuevamente por la invitación y siempre es un gusto conversar en este espacio contigo sobre la política, el país un poco a modo de reflexión y bueno por supuesto con toda tu audiencia que está ahorita conectada por YouTube y otros por el típico radiocito del carro Ahí es donde más nos escuchan y también por Mundo VR y todas las plataformas que tenemos en este momento tú no sabes la cantidad de gente que se comunica con uno, mira te vi porque nos ven a través de esta televisióncita que es importantísimo porque nos ven en todas partes del mundo Sí, tú sabías Pedro atajando eso que estás diciendo la radio, yo vi un estudio el año pasado de acceso a la información que sacó la Universidad Católica Andrés Bello y más del 63% de los venezolanos escucha la radio fíjate lo interesante que a pesar de la prominencia o el uso de los dispositivos digitales el teléfono, la tabla, las redes sociales que tenemos en nuestros celulares la gente sigue escuchando la radio en el interior del país, en Caracas sobre todo y a veces se tiende a creer que solamente la radio es un fenómeno del carro y de Caracas y del estado Miranda, pero fíjate que no el estudio arrojaba que más del 63-64% de los venezolanos, incluso en todo el país siguen escuchando radio, fíjate Y también hay un estudio muy importante que se hizo el año pasado a través de Data Analysis y otras encuestadoras que dicen, bueno, si tú quieres tener presencia real en el país y eres una compañía grande no puedes seguir solamente con todo el respeto y todo el apoyo yo que le tengo a todos los influencers pero la influencia que hace una audiencia en todo el país nacional a través de las radios y que tú prendes apenas apretas un botón y ya estás ahí la gente no deja de escucharnos muchos jóvenes que dicen que no que todo es las redes, pero cuando van en un carro así sea en un taxi, un Uber, lo que ustedes quieran escuchan automáticamente Lo que pasa es que la radio también, Pedro tiene una gran ventaja y es que no depende del consumo de datos de Internet Entonces, claro, mucha gente a veces en el interior del país bueno, mira, no tengo acceso a datos X cantidad de plataformas que brinden datos pero tiene un radiacito en la casa o tiene la televisión Entonces yo creo que es importante destacar que a pesar de la innovación tecnológica que se presenta los medios tradicionales siguen teniendo un gran impacto en Venezuela y no solamente en Venezuela en el mundo yo creo que no podemos descuidar el impacto o la incidencia positiva que tiene desde el punto de vista publicitario desde el punto de vista de la economía desde el punto de vista político incluso de las campañas electorales el radiacito de la casa la televisión con señal nacional eso tiene un gran impacto y bueno, yo que por ejemplo escucho mucho la radio como un hábito también un hábito familiar desde que me levanto hasta que me acuesto yo pongo siempre la misma emisora siempre y uno se acostumbra uno se acostumbra a las mismas voces entonces es un interesante Sí, bueno y lo mejor es que no tienes un algoritmo que te está siguiendo Exacto y que te empieza a mandar publicidad y te empieza a mandar cosas Exactamente Y empiezas a seguir cosas y bueno, ¿por qué me está llegando esto? Sí, sí La publicidad puede ser puede saturar a veces es agotadora cuando tú estás en YouTube y mira ves tantas marcas tantas cosas que tú dices basta Tú sabes cómo se descubrió la cuestión del algoritmo un señor llegó en su casa con su hija y empezó a recibir paquetes y bromas promocionándole coches juguetes para niños lácteos no sé qué para niños y resulta que la niña estaba en estado y entonces estaba buscando y estaba en estado y era soltera imagínate tú lo que puede hacer un algoritmo El algoritmo es poderoso y claro todos somos víctimas del algoritmo pero también el algoritmo tú lo puedes ir amoldando a tus preferencias Evidentemente esto no es mi tema yo siempre se lo dejo a los expertos en marketing a los expertos en redes sociales pero es interesante como mira tú te metes en Instagram específicamente en Instagram y y tienes un abanico de todos tus gustos de todas tus preferencias y bueno eso se ha convertido en algo rutinario incluso a veces hasta espantoso Sí tengo que preguntar porque hoy señor Quintero bueno el señor Quintero hicieron una entrevista muy interesante muy objetiva sabes que en las entrevistas uno es lo que uno dice en la entrevista y otros quien la escribe después y los titulares quien la recibe y como la quieren manejar pero señor Quintero como te dijeron Quintero este resulta que quien quien estaba manejando la política existe hoy en día a la cranes no a la cranes como está hay un solo partido político de oposición hay un solo partido del gobierno y hay una cantidad de gente que ha firmado unos acuerdos para ver cuál es la fecha y que están proponiendo cómo queda en este momento esa esa propuesta vamos a ir a votar o va a haber un vacío donde van a pedir ahí atención mira Pedro yo considero que o sea la política cuando vamos al tema de los discursos la comunicación no podemos olvidar que la política es muy emocional y los adjetivos calificativos los peyorativos van a estar siempre presentes a un sector de la posesión se le dice alacrán y podemos agarrar otro animal también más peligroso que un alacrán ¿cuál? oye un rinoceronte se me ocurre pero lo que un rinoceronte va ahí en viste sí bueno salir de esos mira le costó allá en Colombia a Pablo Escobar sí pero fíjate más allá de las metáforas sobre animales y todo esto y aquello yo creo que el discurso político venezolano tiene que trascender más allá de los calificativos de quién es quién es evidente los descalificativos exacto los descalificativos es evidente que un sector de la oposición que siente la legitimidad de marcarse de otro que de alguna manera ha estado más relacionado con el gobierno o de alguna forma se ha visto diríamos ha tenido espacios de mayor maniobra en este caso que otros se sienta amenazada o sienta que no debe negociar con ese sector pero llevándole al plano de la negociación yo creo que y una negociación en simultáneo con un proceso de campaña electoral presidencial yo creo que al venezolano le haría muchísimo mejor una política y un discurso más renovado más fresco y menos tóxico en cuanto a los señalamientos a tú eres esto y tú eres aquello porque al final Pedro yo creo que y no es un asunto de creencias un asunto incluso hasta de números incluso de sentido común para ganarle a un partido único en un sistema como el venezolano tú requieres la sumatoria de todas las fuerzas políticas opositoras para poder ser medianamente competitivo pero también por otro lado tú necesitas de alguna forma construir una unidad sólida que parta por un cierto grado de cercanía o confianza o puntos en común con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que abrazarse porque también parte del diagnóstico es asimilar que es muy normal en este tipo de situaciones tener una oposición desordenada caótica estancada contradictoria eso es normal lo que sí no es normal es que se repitan ciertos hábitos dentro de una campaña electoral que te desmovilicen al electorado no que lo entusiasmen entonces tú necesitas un electorado un poco más motivado un electorado que defina claramente cuál es su ruta estratégica cuáles son sus objetivos y un electorado también que tenga o reciba del político una comunicación no tan descriptiva no tan de diagnóstico porque la gente sabe cuáles son todos sus problemas o sea no tiene sentido Pedro repetirle al venezolano el karma el karma quiénes son los responsables cuáles son sus problemas yo creo que por asunto de mantener clara o la documentación necesaria de responsabilidades de tragedias y de cosas yo creo que eso es importante fundamental que se haga un registro de todo lo que ha pasado en Venezuela pero el rol del político que está dentro de una campaña electoral tiene que ser entusiasmar al electorado ilusionarlo esperanzarlo tocarle la fibra y aplicar eso que llaman escucha social cuando revisamos a profundidad qué es lo que quiere el venezolano de hoy Pedro se quiere sentir escuchado quiere escuchar o quiere sentir que el político epa forma parte de algo distinto es decir no es ni lo uno ni lo otro porque la gente está cansada y en todos los estudios en las investigaciones en estudios de opinión sale que más del 40% de los venezolanos no se siente identificado ni con el chavismo ni con la oposición pero ahí voy a otro punto Pedro hay una encuesta de la consultora Poder y Estrategia que dirige el politólogo Ricardo Ríos que refleja que más del 60% Pedro se siente triste más del 60% de los venezolanos en esa encuesta refleja que el sentimiento que invade al venezolano el día de hoy es la tristeza es un sentimiento absolutamente paralizante el venezolano ha estado en primer lugar de sentimiento de felicidad en las encuestas del mundo sí Pedro pero en esta coyuntura según esos datos de la encuestadora o la consultora Poder y Estrategia del politólogo Ricardo Ríos al cual me permito citar que serán datos públicos más del 60% de los venezolanos se identifica con la tristeza ahora ¿por qué factor? brevemente Pedro la tristeza la rabia también tiene un porcentaje claro pero la rabia y la tristeza son sentimientos si no son aprovechados por la clase política pueden paralizar y movilizar en un proceso donde tú requieres que la gente o sea tú necesitas un empujoncito de alguna manera para que la gente te vaya y vote para que la gente defienda el voto para que la gente pueda escuchar activamente un discurso político una propuesta etcétera etcétera ¿por qué digo todo esto Pedro? porque un gran componente de la crisis política venezolana la crisis de liderazgo de partidos de coyuntura tiene una carga psicológica bastante grande entre ellos hay un cóctel de situaciones que por diseño son implementados dentro del caso venezolano lo que es la desmoralización lo que es la persecución el fustigamiento la banalización la vulgarización de dirigentes políticos de propuestas es decir hay un combo de propaganda política que si la oposición de alguna manera no lo asimila no lo estudia no lo analiza no revisa bien la operatividad de su adversario no va a ganar una elección ¿por qué? porque sigue transmitiendo ese tipo de sensaciones de duda de frustración no vas a lograr nada desilusión pocas certezas y sobre todo estás llamando como a la abstención indirectamente no vengas a votar porque no vas a lograr nada puede ser o sea yo creo que ojo también te digo ser irresponsable para la dirigencia política opositora ir a llamar a un proceso de abstención yo creo que lo lógico sería pujar siempre por el voto creo que es la única solución es la solución democrática es una solución Pedro demostrada totalmente demostrada que el ciudadano quiere ejercer el voto porque es lo más económico para él es decir nadie quiere exponer su vida al día de hoy para defender una candidatura tampoco eso a ver eso tampoco está sobre la mesa ni va a estarlo porque la ciudadanía de hoy no es la misma la del 2014 la del 2019 la del 2017 diríamos que el venezolano se ha transformado desde el punto de vista emocional hay un clima puede ser incluso hasta cíclico hay esperanza luego vamos por un espiral de desesperanza de frustración es decir parecía que el duelo político tiene sus ciclos pero al día de hoy lo que tiene que hacer el político venezolano es transmitir esperanza transmitir un poco de certeza en un escenario de alta vulnerabilidad política de mucha incertidumbre Pedro porque si hay algo que tiene la permanencia política venezolana es incertidumbre la gente no sabe cómo va a ser tú sabes cómo es el día de hoy cómo fue el de ayer pero la gente no sabe cómo va a ser mañana pero tú hablas de que también el venezolano está muy interesado en su situación económica fíjate que la semana pasada dijeron vamos a pechar a todos los que son delivery y eso le toca directamente a los más necesitados los que llevan las motos que han tenido ha encontrado una manera de hacer una platica entonces te voy a pechar espérate eso es completamente antipopular que si algo se trata esta política del gobierno ha sido populista yo creo Pedro que cuando tú le tocas el bolsillo a la gente le haces un gran daño la libertad económica es muy importante para un país que aspira a la reconstrucción yo creo que las regulaciones y los pechajes o de alguna manera los controles le hacen daño a la economía yo creo que el gobierno ha vivido mucho de eso y deberían reflexionar lo hicieron bueno frenaron la cosa si no sin duda pero a ver este gobierno no es monolítico hay ciertos actores dentro del gobierno que piensan de una manera totalmente distinta a lo que es la libertad económica o el hecho de que mira no existan más controles en Venezuela a lo que voy es que yo creo que el venezolano al día de hoy lo que y no es un asunto insisto de olfato político porque para olfato un perro lo importante es la investigación que se centra en las necesidades y las creencias del venezolano la gente habla de lo económico de su salud y de la educación y de la alimentación es decir los temas de agenda política la inhabilitación barbados las sanciones del conflicto no hablan de gubernabilidad Pedro eso a ver está sumergido dentro de una burbuja digital dentro de un canal de conversación donde hay mucha gente informada otros hiper informados pero la gran mayoría hay gente que no está informada no sabe ni lo que pasa Pedro la mayoría una niñita el otro día la llevaron a una red de prensa una cuestión que tenía en un evento y ella no sabía por qué estaba ahí bueno es parte de un proceso de desinformación de pequeñas islas desinformativas o grandes islas desinformativas solemos tener el sesgo Pedro de que todo lo que yo digo aquí se escucha en todo el país no es falso ni las redes sociales tienen tanto ese poder sobre todo en Venezuela yo creo que el gran desafío tanto y fíjate de la oposición como también del gobierno Pedro es entender estas dimensiones de cómo funciona la opinión pública en Venezuela y hasta dónde va la información entonces pero insisto nuevamente los temas de agenda los temas de interés público nacional siguen siendo lo económico la salud y la alimentación si tengo que hacer una pausa pero hablando de eso de la información de crear este estímulo identificación conexión con la gente y vamos directamente a un tema que al regreso hablamos de que si tenemos que nombrar a un líder de la plataforma unitaria de la oposición o de la candidata elegida por la plataforma unitaria porque lo desestiman pero cuánto tiempo te toma llevar a esa persona a que sea carismática a crear ese carisma ese interés para que movilizar a la gente democráticamente ir a votar y bueno sea lo que sea pase lo que pase hay que hacer las cosas hago referencia a Juana de Arco vamos a recordarnos a ella bueno hasta así moló por todo un país y logró recuperar a Francia a los británicos sitio bellísimo que tú tuviste la oportunidad de visitar yo también bellísimo bellísimo yo creo que para más o menos responderte Pedro tu idea yo creo que los liderazgos tienen que de alguna manera demostrarse también en situaciones de toma de decisiones y en contextos muy difíciles yo considero que mira evidentemente hay un liderazgo en Venezuela por parte de un sector de la oposición tiene que tomar decisiones también hay que mantener ese liderazgo pero ese liderazgo debe ser conciliatorio ese liderazgo tiene que amalgamar tiene que conectar conectar escuchar a todos los sectores debe ser inclusivo yo creo que se pueden hacer esos esfuerzos Pedro por beneficio del país es verdad 5 y 45 minutos escuchemos a Saga con Under Lodge empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Sonido Primera Personas Margarita Margarita Cap糖 Motoc up Locada Pamacay Mila ¡Gracias! 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 50 minutos y queremos darle la bienvenida a esta publicidad que me da mucho orgullo hacerla porque si tú necesitas una puerta de seguridad, primero visita Viso. Viso está... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos En Primera Fila Con el doctor Quintero Así te titularon hoy, doctor Quintero Pablo, quiero felicitarte Yo le tengo miedo a esos calificativos, Pedro, a esos títulos, yo la verdad que todavía no tengo un doctorado, no está por ahora en mis planes Pero sabes que eres joven Eres venezolano, la gente siempre quiere Y siempre piden, ay que no hay generación de relevo Pues si la hay y nosotros en este programa siempre los apoyamos, te consta por la cantidad de gente joven que hemos traído y siempre nos gusta su opinión y si hay generación de relevo y eso es importante y su opinión y todo y con mucha objetividad Y si hay, ay Pedro, yo estoy sorprendido de la cantidad de gente joven profesional que no está en Caracas y al no estar en Caracas tal vez tenga la dificultad de tener algún espacio para poder conversar, hablar, etc. Pero Venezuela está repleta de talento y muchísimos jóvenes en diversas áreas, no solamente en política, en la economía, en otras áreas también profesionales Lo importante es que sean objetivos porque si no se les cierran las puertas, si te pones a arengar y así de lado y lado, eso no existe, lo importante es tener un pensamiento político o económico o social para que haya también gobernabilidad, que tenga una opinión que sea potable Sí, y ser honesto, Pedro, o sea, con la verdad, la verdad puede incomodar a muchas personas, pero la verdad no meten problemas a nadie al final Bueno, Pablo, estábamos hablando de lo que significan todos estos partidos políticos, todos luchando y muchos de ellos que no estaban de acuerdo están firmando un acuerdo para sacar una fecha para las elecciones ¿Tú tienes algún pronóstico? Muchos dicen que debería ser diciembre porque es lo lógico, pero eso no está escrito Mira, Pedro, te voy a responder de una manera muy extraña, pero no tengo pronóstico y yo creo que es difícil generar un pronóstico en Venezuela respecto a las fechas Y te comento esto porque casualmente estaba revisando contenidos viejos de la opinión pública de Venezuela en medios de comunicación y me encontré con un video de Adriana Aziz en su momento en RCTV con un programa de astrología política Y allí tenía sentado a varios candidatos que al día de hoy algunos son creo que candidatos, pero el punto es que estaba Leopoldo López, Enrique Mendoza, estaba otras personas allí Enrique Capriles No, Capriles no estaba allí en ese programa y era dirigido por Nelson Bustamante y el punto es que todo se respondía con unas cartas Que si, bueno, lo que dice el tarot y lo que dicen los astros sobre esto Mira, en Venezuela las predicciones políticas son peligrosísimas porque el escenario es altamente volátil, altamente volátil Hay lo que llaman asimetría, lo que los internacionalistas llaman asimetría de la información Hay desinformación y hay mucha operación mediática de percepción en donde tienes un actor tratando de asomar una realidad para que el otro caiga en esa realidad Y le aplique su estrategia política de desmovilización Entonces, yo creo que la elección... Espérate, es una entrevista forzada, muy cerrada, donde llevas a la gente para que conteste lo que tú quieres Puede ser No es abierta, es cerrada Yo creo que la elección presidencial de Pedro va a ser este año Eso no cabe duda Se estima de que sea antes del mes de octubre, pero también hay que considerar... Por Trump A eso voy, hay que considerar el proceso electoral norteamericano Es muy probable que sea antes de las elecciones en Estados Unidos Pero no hay fecha todavía Entonces, parte de lo que se está conversando, negociando, es bueno, mira, vamos a establecer ya definitivamente una fecha También por otra razón, Pedro, mira, el registro electoral permanente debe estar abierto para que todo el mundo pueda inscribirse Para que la gente pueda votar Yo conozco personalmente personas, Pedro, que pasan de los 30 años y nunca, ni siquiera están inscritas en el registro electoral Pero ahí por lo menos interés es sacarse una cédula Y después ir e inscribirse, porque tengo entendido que mucha gente tiene una apatía completa Bueno, te comento lo siguiente Si hay interés, pero también ha habido desmovilización por parte de sectores de la oposición Quienes promovieron durante mucho tiempo la abstención Y desafortunada, no solamente la abstención, el desconocimiento de todas las instituciones ¿Y qué genera esto? Obviamente que la gente se separe de la política Dice, ¿para qué me voy a inscribir en el registro electoral? ¿Para qué voy a ir a votar si no sirve? ¿Para qué? Etcétera, etcétera Entonces, yo creo que ahí es donde vamos Creo que estás a tiempo de recoger tanta agua derramada Gracias Ojalá Pero necesitas mucho esfuerzo para que la gente vaya Y se puede hacer un movimiento Vayan todos con camisas anaranjadas Hagan un movimiento que la gente vea Sin necesidad de tener ningún tipo de movimiento político Yo creo que la camisa que la gente debería utilizar en este proceso electoral Es la bandera, el color vino tinto Yo creo que el país reclama solución La gente está cansada Y esto es algo que muchos estudios de investigación lo analizan Pablo, ¿qué edad tienes tú? En la confrontación Yo tengo 33 años Ok, para que sepa la gente con quien estoy hablando No, no, no Tengo 33 años Me hubiera gustado ¿Tu hija cuántos años tiene? Un añito y ocho Bueno, para que es un padre de familia Y que quiere el futuro para su familia, para sus hijos Atajando ese comentario Fíjate, yo nací en el 90, 1990 A mí me hubiera gustado conocer un poco más la Venezuela de antes Caracas en el 2000, la canción es buena Es muy buena Pero ya para el 2000 ya yo tenía 10 años Entonces ya conocía un poquito más del presente Pero a lo que voy Es que, y no me quiero ir a otro tema Pero mencionando eso Yo creo que parte de la juventud venezolana al día de hoy Desconoce algo distinto ¿Me entiendes? Desconoce una Venezuela diferente Pero si oyen, si saben La canción te ha ayudado muchísimo La gente si sabe lo que vivimos nosotros Porque hay muchas cosas de evidencia Lo que fue Venezuela Sí, claro Y desde el principio del siglo Hay recursos Y hay recursos audiovisuales En las redes sociales Que demuestran eso Pero lo que digo Es que el contraste es bueno También para tomar decisiones en política Durante una elección Pero volviendo al tema De la fecha Es importante Y yo creo que Los argumentos de la plataforma unitaria En su última rueda de prensa fue ese Haciendo énfasis en la fecha También el gobierno tiene cierta intención Pedro En promover la fecha O evidentemente en consulta Con otros actores políticos Pero voy a lo fundamental El registro electoral Si el registro electoral No está abierto O no le garantiza La inscripción A todas las personas de Venezuela Porque sería fantástico También que se registren personas Que están por ejemplo En Tariba En el estado de Táchira O en San Fernando de Apure O en Calabozo O en Puntemata O sea El registro electoral Tiene que estar abierto Para que todo el mundo Pueda participar en esta elección Que es fundamental Es una elección histórica Para los venezolanos además Pero Pablo Aparte de eso ¿Qué fecha crees tú? Oye No tengo las cartas aquí Pedro No tengo los caracoles Adriano Azo No la verdad que La verdad no me atrevo a dar fechas No me gusta eso Bueno Dame escenarios Yo creo que mira Entre pasillos Se dice julio Se dice diciembre Se dice septiembre Tienen una cantidad de propuestas La asamblea nacional Agosto-octubre Es lo que te puedo decir Con muchísima prudencia Y con bastante reserva Porque no hay Información exacta Sobre eso Recuerda que Todas estas decisiones locales También van a estar Tomadas Sobre el escenario Geopolítico norteamericano Y también Evidentemente Sobre algunas negociaciones Que se vayan dando Entre la oposición Y el gobierno Y el reino de Noruega Mira quédate Para la otra parte No hago esto Con mucha frecuencia Pero para hablar Sobre esas relaciones Con Estados Unidos Si me como un poquito El recorrido noticioso Me lo como Pablo Quintero Politólogo Ya regresamos Con más para ustedes En Pensina Y con todo En el circuito de éxito A continuación Programa Comienza un nuevo año Y estos son los eventos Deportivos más importantes Del dos Música